de la siguiente manera. Presidente, diputado Fabricio Menar Rodríguez, vocal, diputada Maribel León Cruz, vocal, diputado Lenín Calva Pérez. Segundo, para el debido cumplimiento de los objetivos de la Comisión Especial, esta tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que requieren el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para sustanciar el procedimiento del uso político. 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Responsabilidad desde los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Tercero, se instruye el secretario parlamentario en Cuma a la Comisión Especial Creada, el expediente parlamentario citado en el primer punto del presente acuerdo, a fin de que, en forma de coadyuvante con los promoventes en un término de 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se celebra sucesión e instalación, recaben y aporten las pruebas relacionadas con el asunto y al concluir ese término formulen el informe correspondiente y lo remiten a la presidencia de la mesa directiva para los efectos conducentes. Cuarto, se instruye el secretario parlamentario del Congreso del Estado para que a través del acuerdo parlamentario comunique el presente acuerdo y asimismo lo publique en los estados de la propia Secretaría de Azucarro, mediante cédula de notificación levantando constancia de ello para los efectos legales a que haya lugar, todo en la sala de sesiones del Palacio Juan, el asunto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrado de Claxcala, en la ciudad de Claxcala de Xicotengal, a los 21 días del mes de marzo del año 2023. Integrantes de la mesa directiva de la incentivación, a las millones de sesiones de gestación de la mesa directiva de la data en la